Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy quiero invitarlos a mi clase para que hablemos de los tres elementos básicos de la dramaturgia la situación, la acción y los personajes En esta clase vamos a hablar de tres elementos fundamentales para la dramaturgia que vienen desde la literatura pero que luego el cine, la televisión, los videojuegos todas las narraciones, todos los relatos han adoptado son la situación, las acciones y los personajes En primera instancia hablemos de la situación ¿Qué es la situación? La situación no solamente es un telón de fondo sino un lugar, un espacio y una serie de circunstancias que rodean a los personajes y en esa medida inciden de manera determinante en su forma de actuar Esta situación como digo pues no solamente tiene que ver con la dirección de arte de la cual hablamos en un video hace poco sino también con todo el tono, con la atmósfera, con un código de valores con unas creencias que van a incidir de manera particular en unos personajes en una situación determinada Entonces en primera instancia pues tendrá que ver con el espacio, con el tiempo, con el lugar específico con la clase social, inclusive hasta con el clima pero todo esto tiene una incidencia directa en estos dos puntos de la ecuación Y aquí hay una cosa muy importante para tener en cuenta Siempre deben estar presentes los tres La situación, la acción y los personajes Pero ocurre que como en una ecuación si alguno de ellos tiene menor importancia pues esto va a hacer que las otras crezcan en importancia Inclusive si yo quisiera hacer una historia sin situación la situación paradójicamente termina siendo lo más importante de esa historia El segundo elemento son las acciones Y las acciones se pueden dividir en explícitas o implícitas y físicas o emotivas Cuando hablamos de explícitas son aquellas acciones que vemos en pantalla que las podemos encontrar que es por ejemplo los golpes, los besos, los abrazos todas las acciones que vemos en la pantalla versus las implícitas que son aquellas que no vemos pero nos sugieren porque ocurrieron antes o después de la escena o porque van a ocurrir fuera de campo Y este es un recurso muy importante porque si por ejemplo nuestra película no quiere tener nada de sexo o de violencia la violencia y el sexo y otros elementos pueden tratarse fuera de campo y esto puede llegar a ser inclusive más interesante y a veces inclusive hasta más brutal Por otra parte hablar de acciones explícitas e implícitas tiene que ver con el lugar donde suceden las acciones Si yo las acciones las transformo en algo físico o en algo externo pues obviamente estamos hablando de acciones físicas pero si esas acciones ocurren en mi interior y posiblemente no lleven una acción física también son importantes si hacen parte de mis pensamientos de mis emociones de lo que yo planeo hacer así no se traduzca en una acción física son acciones claves y hay que tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar el relato Y el tercer punto que es muy importante en mi concepto tal vez el más importante de todos es el de los personajes Los personajes son el alma de las historias como espectador me conecto con esos personajes y me puedo identificar o sentir algún tipo de rechazo pero es lo que realmente establece esa conexión humana Los personajes son los que hacen esa conexión entre público e historia y por eso entre muchas otras cosas tenemos que lograr que los personajes sean complejos multidimensionales que no sean planos personajes que no tengan sino una sola cara por eso y una cosa importante es tener en cuenta que todo personaje tiene una esfera social de cómo lo ven a él en la sociedad tiene una parte profesional cómo se gana la vida y qué es lo que hace y esto no solamente para saber cómo obtiene el dinero sino para encontrar algunas características de su forma de ser también tendrá una serie de atributos virtudes, defectos que constituyen la esfera personal y una muy importante es entender quién es ese personaje cuando nadie lo ve y es cuando hablamos de la esfera íntima por eso estos tres elementos situación, acción y personajes son fundamentales están conectados y no se puede pensar en el uno sin pensar en el otro Bueno amigos del cine esta fue mi clase cuéntenme cómo les pareció la clase si les gusta si quieren venir a otra clase estar aquí conmigo compartiendo estos conceptos estos conocimientos alrededor del cine recuerden que este es nuestro canal su canal amigos del cine aprender de cine sin dejar de disfrutar y no se puede pensar en el otro y no se puede pensar en el otro y no se puede pensar en el otro Gracias por ver el video